El desempleo desciende en 2.312 personas en Castilla-La Mancha durante marzo y la región se queda con 136.162 parados. Respecto al mismo mes de hace un año, el paro en la comunidad autónoma ha experimentado un descenso de 6.227 personas. Por sectores, nueve contratos lo fueron en el sector de agricultura, 54 en el de industria, 77 en construcción y 2.233 en servicios. El colectivo sin empleo anterior aumentó en 61 personas. En la provincia de Toledo, el descenso del paro fue de 256 personas, situándose el número total de desempleados en 50.883. Respecto a la contratación, en marzo se registraron 38.657 contratos nuevos en la región, 1.832 menos que el mes anterior. A nivel nacional, el número de parados también baja, en este caso en 33.405 personas, lo que supone un descenso del 1,2% en términos porcentuales. El autismo es una realidad muy presente que necesita visibilidad. Autismo cerca de ti, lema escogido para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, pretende poner el foco en la idea de que las personas autistas forman parte de nuestra sociedad. Las personas con autismo no viven en su mundo, sino en este, porque no hay otro. Lo único que pasa es que no les entendemos y ellos no nos entienden a nosotros. En nuestra región hay alrededor de 2.000 personas que están diagnosticadas con autismo, cada una de ellas, con sus peculiaridades, al ser este, un trastorno muy dispar. No hay dos personas con autismo igual en el mundo. Tenemos personas severamente afectadas, con otras patologías asociadas que hacen que tengan una discapacidad intelectual severa, pero tenemos gente muy inteligente, gente con una altísima funcionalidad, que a pesar de tener esa altísima funcionalidad, son personas que van a necesitar apoyos durante toda su vida. La detección de esta discapacidad se lleva a cabo cada vez en periodos más prematuros. Y conseguimos con esa detención poder dar una mayor solución y respuesta. A lo largo de estos ocho años, desde el Gobierno regional, hemos intentado crecer en recursos, servicios, proyectos, programas que den la posibilidad a poder trabajar con las personas con autismo y con sus familias. La consejera ha destacado el trabajo que el Gobierno regional hace con asociaciones y familias y ha puesto el foco en la atención temprana. En este contexto, la consejera se ha referido a los servicios de atención temprana en entornos hospitalarios. Lo que no quiere decir es que la atención temprana no se haga en el entorno, se hace en el entorno, pero cuando los niños nacen ya con una discapacidad reconocida desde el primer momento que nacen, su entorno es el hospital. Entonces también tenemos que estar ahí con los niños y con las familias. Este servicio de atención temprana hospitalario principalmente responde a ese acompañamiento y asesoramiento a las familias de esos primeros días donde, bueno, pues cuando uno es padre o es madre, el mundo se te hace todavía más grande y si encima, bueno, pues tu pequeño viene o pequeña viene con una discapacidad, pues te sientes muy perdido, ¿no? Ahí quiere estar la Junta, ahí quiere estar el Gobierno regional. Las unidades de neonatología de los hospitales de Ciudad Real y Albacete ya cuentan con este servicio. En el Hospital Universitario de Toledo se prevé que esté en funcionamiento antes de verano. Castilla-La Mancha pedirá a la Unión Europea que incluya la agricultura y ganadería ecológica en el primer pilar de la política agraria común, para que las ayudas a este sector no dependan de los fondos del Programa de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. Si hemos conseguido, a través de los programas de desarrollo rural, que los agricultores y ganaderos asuman que la agricultura y la ganadería ecológica es una buena oportunidad para sus explotaciones, lo que debemos hacer ahora, en congruencia con la política verde que impulsa las instituciones europeas, es que la agricultura ecológica forme parte del primer pilar de la PAC. Así se lo estamos trasladando ya al Ministerio y se lo trasladaremos al comisario y en el Comité de las Regiones en un viaje que la próxima semana tendrá el presidente de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha recibido el doble de solicitudes de ayuda ecológica que el año pasado. En este punto, Martínez Guijarro ha explicado que la región cuenta con un presupuesto de algo más de 160 millones para el periodo 2023-2027, lo que supone casi el 20% del presupuesto total del Programa de Desarrollo Rural, una cantidad que impide llegar a todas las solicitudes que se han tramitado este año. Aquí hemos tenido un éxito en la implantación de la agricultura ecológica que va más allá de la capacidad financiera que tiene el Programa de Desarrollo Rural de la propia comunidad autónoma. Además, Martínez Guijarro ha avanzado que se va a convocar a las organizaciones agrarias y cooperativas de Castilla-La Mancha a una reunión con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el próximo lunes 8 de abril para trasladar estos planteamientos. La Diputación de Toledo oferta un total de 610 plazas en campamentos durante el mes de julio y primera semana de agosto. Cuatro de ellos se desarrollarán en la provincia de Toledo, Lleven, Escuerva, Navamorcuende y Toledo, uno en las rías bajas relacionado con actividades náuticas. Hemos bajado los precios de cada campamento, hemos aumentado los turnos y ahora toca a las familias solicitar plaza. Se invierten 22.000 euros más que el pasado año para rebajar los precios. Se considerará la renta familiar para poder facilitar la participación en estos campamentos. Tengo que decirles que hemos bajado las aportaciones familiares de todos los campamentos para universalizar la participación del mayor número de jóvenes y aliviar las cargas familiares. Hemos invertido 22.000 euros más que el pasado año para que las familias tengan que pagar una cantidad más pequeña y los campamentos sean más accesibles. Los interesados en edades comprendidas entre los 7 y 17 años podrán solicitar plaza desde hoy y hasta el próximo 19 de abril en el registro de la Diputación o a través de la sede electrónica. El artista Aron Izquierdo sorprende una vez más en el mundo del arte con su nueva colección de obras en la que invita a pecar. Muestra que con los pinceles de su paleta cromática, rebosante de colores vivos, cobra vida con formas exuberantes que exploran la identidad, la libertad y la diversidad de la figura humana. Son siete pecados capitales, hay un pecado más, yo tengo siete pecados capitales más uno, ese uno es la ignorancia y creo que al final es el peor pecado de todos. Al final todos los pecados, todos los seres humanos, por ser humano, pues todos tenemos un poco de ellos, están inherentes en nosotros. Según Izquierdo, estos pecados comenzaron siendo virtudes y su objetivo es convertir la ignorancia en algo positivo, para así fomentar el hecho de informarse y conocer las cosas, como demuestra la ignorancia es atrevida a tala en corto. Creo que la cultura es algo tan importante, creo que la cultura al final es el motor que mueve el mundo, por eso digo que si al final todos tenemos acceso a ella, todos tenemos cultura, todos somos librepensantes. Aron Izquierdo ha desarrollado un estilo singular en el ámbito de la ilustración y el arte plástico, atraído por el arte pop surrealista y la ilustración fantástica. Su trabajo ha dejado huella en ciudades como Sevilla, Toledo, Madrid, México o Nueva York, cuya creatividad no ha dejado de sorprender y cautivar al mundo del arte. En Castilla-La Mancha predominio de los cielos nubosos, de nubes bajas, excepto en el extremo sureste, donde se van a mantener poco nubosos todo el día. Van a disminuir a partir del mediodía a poco nuboso con intervalos de nubes altas, salvo intervalos de nubes de evolución en el nordeste por la tarde. Probables brumas y nieblas matinales en zonas de montaña. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el tercio noroeste y en cumbres de la Ibérica durante la primera mitad de la jornada. Viento flojo de componente oeste, con intervalos moderados en el extremo sureste en horas centrales y tendiendo al final a variable. En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso, que será ligero o sin cambios de las máximas, en la mitad sur y en Cuenca. Se van a alcanzar los 20 grados en Toledo, 18 grados en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara y los 16 grados en Cuenca. Cuenca.